China confirma que la era de los supertrenes llegó al Perú. Dejen su like, suscríbanse, vamos a ver el videíto. Este video viene gracias al canal DENG. Vayan y déjenle un me gusta. Todo el video, Lau, y si yo vamos a entrar en contexto, ya ustedes saben. Muchísimas gracias por ver nuestros videos, nuestras reacciones. Así que ya tú chaves, vamos allá. Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, existen siete proyectos ferroviarios en el país. El corredor ferroviario Tacna, Tumbes, el cual atravesaría toda la costa peruana en aproximadamente 3.000 kilómetros de extensión. El ferrocarril de San Juan de Marcona hasta Andahuaylas, el túnel Trasandino, el ferrocarril Huancayo-Huancabelica, corredor ferroviario Lima, Ricardo Palma. Y el ferrocarril Ica, Lima, Barranca, o también llamado Tren de Cercanías, es uno de los proyectos ferroviarios más ansiosos del Perú. Puesto que conectará los tres principales puertos del país, Chancay, Callao y Puerto de Pisco. Este, con más de 560 kilómetros, conectaría las zonas más densamente pobladas del país, como lo es Lima Metropolitana. Donde aproximadamente viven cerca de 12 millones de peruanos. ¿Pero en qué realmente consiste este megaproyecto que es considerado uno de los principales dentro del canal logístico del megapuerto de Chancay y el Callao? En primera instancia, debemos aclarar que se tratan de dos proyectos, el primero que conectará Lima y la ciudad de Ica, el cual se estima alrededor de 323 kilómetros en rieles, y una inversión aproximada de 3 mil millones de dólares y por el norte, el Tren Lima-Barranca, el cual se estima que poseerá 245 kilómetros en rieles, sin embargo, a la fecha el valor de esta obra no se ha determinado. Estos tendrían conexión directa con los trenes 1, 2, 3 y 4 del Metro de Lima, beneficiando directamente a 5 millones de personas e indirectamente a 13 millones. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, estos megaproyectos estarían concluidos en 2030, entrando en operación en 2031, sin embargo, no se descarta que los plazos podrían reducirse, ya que el tren de cercanías podría estar concluido en 2029, ya que la construcción de estos serán divididos en tramos. Las ciudades que estos conectarían son, Lima, Barranca, Supe, Guaral, Ancón y Chancay. Bueno, Ugi, muy interesantes estos proyectos. Yo siento que 5 años, 6 añitos se van rápido. No sé si tú lo ves lejos, pero yo lo veo cerquísima porque el tiempo pasa rapidísimo, Ugi. Entonces, esperemos que estos proyectos se den súper bien. Eso sería espectacular tener esos trenes aquí en Perú. Yo siento que estos proyectos debieron haber sido trabajando en paralelo con el de Chancay. A mi humilde opinión, a mi consideración, pienso que debieron haberse ido trabajando en paralelo. Si bien no pudieron ser en paralelo, quizás ya para estas alturas debieron tener los inversionistas o haberlo trabajado de otra manera para que ya se estén dando y no tenerlo, como quien dice, en boceto. ¿Por qué? Porque una vez que ya se dé lo de Chancay, entonces eso, a pesar de que va a haber mucho crecimiento económico para el país una vez que empiece a operar Chancay, este tipo de conexión eléctrica que disminuye el tiempo de la carga para los diferentes puertos, va como que a frenar un poquito, ¿no? Y ahora, si dicen que esto va de darse, será dentro de cinco años. Bueno, ojalá que sean cinco años. Pero tú lo ves lejos, cinco años. No es que cinco años para un país, para la economía de un país, no es que sea poquito ni tampoco. O sea, son cinco años que se hacen sentir, porque, te lo pongo así, de la pandemia ya casi han pasado cuatro años y la economía en muchísimos países se desbarató y no se arregló. Bueno, tienes razón también, sí. Entonces, son años que se sienten. O sea, se sienten. Cuando te dicen que el proyecto es de aquí a un año, bueno, ya tú lo ves como que, bueno, ahorita. Como cuando, yo recuerdo cuando empezamos a hablar de lo de Chancay, recién estaban empezando. Y mira, ahorita ya en noviembre terminan. Es cierto. Entonces, ahora ponte a pensar que recién estaban buscando para poder llevar a cabo las cosas y creen que de aquí a cinco años puede que esté listo. Dale, Uggis. Vamos a leer varios comentarios. Dice así. Vamos, hermanos peruanos. Lo podemos lograr con esfuerzo y coraje. Otro dice. Perú, seguimos avanzando. Pronto se iniciarán la construcción de los ferrocarriles de alta velocidad. Convenio gobierno a gobierno sin intermediarios corruptos. Son obras de intereses nacional. El financiamiento ya está asegurado. Ya, eso es lo que yo te decía ahorita. Acá hay una cosa, pues dicen de gobierno a gobierno sin intermediarios corruptos. Pero los corruptos están dentro del mismo gobierno. Siempre. Porque el dinero llega al gobierno. El gobierno contrata empresas para que se haga. Y esto que contrata el gobierno, cuando les dan el presupuesto, ellos abaratan costos, se meten la plata al bolsillo y compran cosas de menor calidad. Tienes razón, Laura. Para eso es que yo siempre he dicho en un montón de videos que siempre debe de existir una comisión que supervise las cosas que se compran, lo que se pone en el papel y lo que llega al almacén para realizarse la obra. Bueno, Uy, eso es un sueño tuyo porque yo no creo que pase. Los trenes bala en el Perú deben ser de última generación. De Lima, Tumbes y Tacna. China lo haría en menos de cinco años sin exagerar. Eso es otro comentario, señor, ¿eh? Sí, otro dice. Yo creo en ti, Perú. Ese fue así de corto. Yo creo en ti, Perú. Sí, así como creen en la selección. Dice otro comentario. Perú, adelante sin mirar ni envidiar a nadie. Hay mucho por hacer y ahí vamos. Tú, Uy, tú, Uy. Ah, Perú rumbo a convertirse en la nación más grande y poderosa de Latinoamérica. El que sigue dice, dice. Ahora que concesionen el megapuerto de Corío, el megapuerto de Bayóvar, el megapuerto de la isla de San Lorenzo, bienvenida a la inversión privada nacional y extranjera arriba a Perú. Una vez que se termine la construcción del puerto de Chancay y vamos a empezar a ver la construcción de megaobras, en todo el Perú y muchas cosas más. Qué fantástico va a ser todo el Perú evolucionando rápidamente a otro nivel. Ese fue un comentario sarcástico porque puso muchas caritas riéndose. No olviden los trenes de penetración de la costa a la sierra y selva. El Perú debe conectarse horizontalmente rompiendo la cordillera. Es la única forma de llevar desarrollo a la sierra y selva para que tenga ciudades con todos los servicios. Yo leo lo más cortito. ¡Vamos Perú con fuerza! ¡Sí podemos! Porque yo creo en ti. Que yo creo en ti. Eso cantan cada vez que la oreja a flores mete un gol. ¡Baja, baja! Otro, otro. Por último, por último señores. Faltaría un puerto que conecte Iquitos con Lima. Hay vías férreas hasta Cerro de Pasco. En la Pampa de Junín se tomaría el desvío de la Merced. Y de acá se toma la vía que va hasta Bon Humboldt. Kilómetro 86 en la carretera Ferrarico. Ya, el señor es un ingeniero porque me dio todas las coordenadas. No, lee este comentario que le respondió a él. ¿Para qué Lima? Ya no más centralismo. La salida natural de Iquitos es a la costa norte. O sea, a Paita o Salaberry. En verdad que yo siento que mucha gente que es de otro lugar. O sea, que es de alguna provincia de acá del mismo Perú. Le tienen un repele completamente a Lima. Porque siempre saltan con un comentario así como... Bueno, a mí me gustaría que pase esto. Lo que dijo el primer comentario. ¿Que se una? Sí, claro. No, es que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que muchas personas como que dan como que... Sí, sí, el centro siempre es Lima. ¿Por qué tiene que ser Lima? Bueno, porque es la capital del Perú. Yo no la nombré. Bueno, mi gente, hasta aquí el video. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Dejen su opinión también. Siempre estamos leyéndolo. Y le vamos a dar un corazoncito para que usted sepa que lo leímos. Así que esto es Xeneco Show junto a la Ugris.